¿Cómo es extraordinario ver esta demostración de fe, de esperanza, de valores, de cumplir promesas, de recrear la fuerza espiritual para que los jóvenes puedan inspirarse en nuestra patrona y en especial aquí en General Rodríguez estamos acompañando el esfuerzo que hace el Intendente en organizar la atención, los servicios. Creo que esto recrea también los valores de la familia, los hábitos saludables, positivos. Todos los años tratamos de venir, te reportifica, esto te da ánimos. En general el acompañamiento de la gente es espectacular, muy bueno. ¿Por qué haces esto? Para pedirle a la Virgen por mis hijos, mi familia, salud. Sí, hace 15 años que vengo y sí, voy a llegar. Es algo que te llama la atención y te llena, no sé, de orgullo, porque la verdad, todos los años hacer esto es, la verdad, es buenísimo. Darles las gracias a nuestro Gobernador por el apoyo y por el desinterés que cuando uno ve que necesita, está al lado del Intendente, el Gobernador dándonos respuestas inmediatas, como es esto en la asistencia, que nosotros no lo podíamos hacer nunca sin el apoyo de la provincia. Ver la presencia del señor Gobernador, el señor Intendente, el Gobernador y su familia, que se deciden a acompañar a su pueblo, realmente es una cosa estupenda y da mucha alegría espiritual y que le pidamos a la Virgen de Luján que nos bendiga, nos acompañe a todos, especialmente a los más necesitados. Estamos atentos a lo largo del recorrido para poder asistir con todos los que son nuestros tráiles sanitarios y acompañándolos en el esfuerzo final, ¿no? Y mi propia vida siempre la fe, la que me dio la fuerza interior necesaria para superar las adversidades y superar obstáculos. Gracias por ver el video.